Amor por este arte, oficio para mi en parte En realidad completamente dentro igual que antes Ahora y siempre, eso siento Despegando de este cuerpo, prendo un tabaco a mis 30 Aquí vengo, dejo rastro, arruga en rostro Dejo experiencia también, energía gasto Es transformación lo que aquí está escuchando Señales de humo pa' cuando nos veamos enteros ¿Qué es el primero? No sé si el mundo es redondo Estar arriba o en el fondo No somos tan distintos, después de todo Tema en humo, el nombre poco importa Al igual que el lugar, mientras tengamos leña pa' quemar Esample, pa' cocinar a fuego lento y ya está No estás complejo si se mire así Versos de mi sangre que derramamos aquí Bendiciones para esta ciudad que amo Yo no quiero crecer en esta música y no solo ángel Bendiciones para esta ciudad que amo Yo no quiero crecer en esta música y no solo ángel Voy a rapear aunque el mundo se apague La iluminación de la rima me lleva a donde no llega nadie Mi voz en la calle me abriga si el frío me invade Pago con arte la muerte de esta vida rentable Página tras página se convierte en el césped para el huésped Que descanse que en mi hábito Tranquila, rabia pa' mi tranquilidad Es la habilidad que radia esta poesía Es cualidad Vivo el momento, si voy lento y contento Contengo el humo dentro para fluir con el viento Y seguir siendo el mismo de ayer Y mañana, la misma hierba mala que quemaba Todo traba, apagaje el satélite Querer obtener la fama Si el anónimo te agrado cuando observas sin la mirada El cuadro de la verdad está frente a ti No tienes que verlo, no, no Tienes que sentirlo Bendiciones para esta ciudad que amo Yo no quiero crecer en esta música y no solo ángel Bendiciones para esta ciudad que amo Yo no quiero crecer en esta música y no solo ángel Bendiciones para esta ciudad que amo Yo no quiero crecer en esta música y no solo ángel Tenemos mal este mundo Lo que por cada letra moriré pensando en quien ¿No viste esa película en la que ves cada veranda por ahí Cargando su cabeza y la cabeza no hace hablar A ver, si Me hago creador Escucha No te pago por hacer lo que estás haciendo allá afuera Bien, no me pague ¿Cómo dices? Renuncio, no tiene que pagarme Ahora, alárquese Idiota